Serap, lista para la acción. Baja confirmada. Cualquier contacto puede ser hostil. ¡Vamos a la cabeza! Amenaza eliminada. Ejecutora muerta. Enemigo aniquilado. Se acabó. Atención, baliza de despliegue táctico enemiga activada. Atención, baliza de despliegue. Báteria acabada. Se acabó. Enemigo abatido. Enemigo abatido. Enemigo abatido. Baliza de despliegue colocada. DPU cargado y listo. Baliza de despliegue táctico desactivada. Torque abatido. Torque abatido. Nomad fue abatido. Aniquilador. UAV por encima. El castigo es morir. Blanco erradicado. Dentro de UAV. Baliza de despliegue táctico hostil en línea. La atienda está abierta. Destruimos su baliza de despliegue táctico. No. Do you know. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Baja, impecable! ¡Pate, cariño! ¡Pate, cariño! ¡Pate, cariño! ¡Baliza de despliegue colocada! ¡Baraña establecida! ¡Baja! ¡Ejecutora enemy! ¡Objetivo abatido! ¡Baja! 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 ¡No se confíen! ¡Complete la misión! ¡Bátería a la vista! ¡Baliza de despliegue táctico hostil en línea! ¡TACOM! ¡Pongan un UAV a sobrevolar la zona! Los suministros se dan por orden de llegada Cada disparo cuenta Nomad eliminado La ejecución perfecta para un plan perfecto Mecho, blanco ¡Baliza de despliegue! ¡Baliza de despliegue! ¡Baliza de despliegue! ¡Baliza de despliegue! ¡Se acabó! ¡Enemigo abatido! Gracias.